En el año 2029, un apagón global provocó una época de caos y anarquía. Las antiguas naciones desaparecieron y surgieron innumerables microestados conocidos como tribus, cada una con su propia cultura. En el año 2074, tres hermanos pertenecientes a la tribu Origenes estaban cazando cuando un hidroavión se estrechó cerca de ellos. Keanu y él ya querían investigar, pero Liv les advirtió del peligro y sugirió que informaran al líder de la tribu. Mientras tanto, en la tribu Krauss, Bárbara informó a su líder, Givar, sobre el avión estrellado de Origen Atlante. Givar quiere usar la tecnología Atlante para gobernar el continente y obtuvo permiso y recursos de Bárbara para buscar un avión. Uno de sus hombres advirtió que esto podría desencadenar una guerra con la tribu Crimson, pero Iván no le hizo caso. De regreso con los hermanos, los vemos informando a su padre y líder Jacob. Jacob, quien prohibió buscar el avión, pues está en territorio de otra tribu. En su lugar, los Origenes se centraron en organizar una fiesta de iniciación de Elja. Después de un emotivo discurso, todos empezaron a celebrar. En eso, Liv habla con Jacob para persuadirlo de buscar el avión, ya que alguien podría necesitar ayuda. La mañana siguiente, Jacob lleva consigo a sus hijos y a Mark, un aliado, para investigar el lugar del accidente. Allí encuentran un avión con agujeros de bala y sin piloto. Los adultos corrigen a los niños cuando piensan que el avión es de la época anterior al apagón global, pues jamás han visto una aeronave así. Mientras todos hablan, Elja encuentra un extraño cubo negro, guardándolo sin mostrárselo a nadie. Luego, Jacob y Mark deciden investigar el avión por su cuenta, enviando a los demás de regreso al pueblo. Elja, por su parte, se dirige a su escondite secreto, donde guarda tesoros del tiempo anterior al apagón. Un ruido lo sobresalta y descubre al piloto atlante refugiado en su escondite. El hombre está gravemente herido, pero aún así le explica la importancia del cubo para su pueblo. El piloto le pide que mantenga su presencia en secreto, debido a que muchos están buscándolo. Al regresar al pueblo, Elja toma varios suplementos médicos y esconde el cubo en un cofre, pero es descubierto por sus hermanos, quienes le piden que los lleve hasta el piloto. En el escondite, Liv revisa las heridas del piloto y decide que deben llevarlo de vuelta al pueblo, para que reciba atención médica adecuada. En ese proceso, los hermanos no se dan cuenta de que Greta, una mujer de la tribu Krauss, los estaba espiando. Mientras tanto, Jacob y Mark visitan la tribu de Little Pra, pero no son recibidos por nadie. Cuando exploran un poco, descubren que la tribu ha sido masacrada, a pesar de que tenían una protección especial. Junto a los civiles, también encuentran cadáveres de soldados del Clan Crimson. Uno de los soldados sobrevivientes explica que los Krauss mataron a todos en busca del piloto. En el pueblo, la doctora hace todo lo posible por curar al piloto, pero no para de perder sangre. Él ya le entrega el cubo al piloto, quien le informa sobre una peligrosa amenaza que viene del este, por lo que solicita que el cubo se ha llevado al arca para advertir a su pueblo. Además, deja claro que ese artefacto no debe caer en las manos equivocadas, y que si él ya quiere respuestas sobre las causas del fin del mundo, debe ayudarlo. Jacob y Mark regresan y advierten a todos sobre los Krauss, y también quieren que el piloto se vaya, ya que representa una amenaza para la tribu. Después de enviar a un hombre para entregar el mensaje de los Crimson, Jacob hace que todos tomen sus armas para defender su territorio. De repente, oyen un grito y descubren que Greta ha llegado con Bárbara y un ejército de Krauss. Jacob intenta ofrecer al piloto a cambio de la paz, pero Bárbara responde tirando la cabeza de uno de los aldeanos. Entonces, los Krauss consumen un gas especial antes de atacar, obligando a los Orígenes a luchar. Mientras la aldea sucumbe ante la muerte y la destrucción, Elja va a ver al piloto, cuyas heridas han empeorado. Dándose cuenta de que no le queda mucho tiempo, el piloto programa el cubo que solo responde a los ojos de Elja, pidiéndole que lleve el artefacto al Ark Atlántico. Elja escapa con el cubo, y se encuentra con Keanu, quien le dice que su tribu está perdiendo y que debe huir. Enseguida, Elja se adentra en el bosque, mientras Keanu lucha contra los soldados, quienes lo acaban neutralizando. Por su lado, Liv pelea contra Greta, quien la apuñala, dándola por muerta. Cerca, Jacob lucha contra Bárbara, pero se distrae con la muerte de Liv, momento en el que Bárbara lo noquea. Tras eso, ella reúne a todos los supervivientes para interrogarlo sobre el cubo, y mata a un hombre para obtener información. Keanu parece nervioso, por lo que Bárbara siente que él sabe algo. Cuando se acerca, Mark finge saber algo, pero solo la insulta. Furiosa, la mujer mata a Mark, pero cuando se vuelve a Keanu, le llama la atención, y decide tomar a todos los aldeanos como esclavos. Los Kraus se llevan a los aldeanos, y solo Greta se queda en busca del cubo. Mientras tanto, Liv se despierta, devastada al descubrir lo que le sucedió a su tribu. Cuando oye a Greta acercándose, Liv toma su ballesta, y se esconde detrás de una columna, esperando el momento adecuado para atacarla. Entonces, ataca a Greta por la espalda, amenazándola para que hable. Esta explica que los aldeanos fueron llevados a Brad Tog, una fortaleza impenetrable. Tras decir eso, le pide a Liv que acabe con su vida, pero justo en ese momento, llegan los soldados de Crimson, liderados por David, quien promete que están aquí para ayudar antes de que otro soldado noquee a Liv. Momentos después, él ya intenta activar el cubo, pero no funciona. Se dirige a Little Pra, y encuentra un misterioso camión afuera. Decide registrar el edificio en busca de herramientas, y cuando escucha un ruido, se prepara para enfrentarse a lo que sea que haya allí. Él ya intenta esconderse, pero Moses lo encuentra de todos modos. El hombre le explica que colecciona y repara aparatos electrónicos del viejo mundo, por lo que él ya le muestra el cubo. Moses confirma que puede arreglarlo, y envía al chico por unas herramientas. Pero cuando regresa, Moses se ha marchado con el cubo. Él ya sale corriendo del edificio para intentar seguir al camión, pero de repente es atacado por un Krau, que lo amenaza por el cubo. Afortunadamente, Moses regresa y dispara al Krau, escapando junto a Él ya, justo antes de que aparezcan más Kraus. Tras esto, se disculpa por su traición, y le devuelve a Él ya el cubo antes de ofrecerle un trato. Llevará al chico a alguien que pueda reparar el cubo, para que luego lo vendan, dividiendo la recompensa 50-50 entre ellos. Él ya se rehúsa, saliendo del camión, pero Moses lo sigue, indicándole que no tiene a dónde ir, sin mencionar que el Krau puede atraparlo fácilmente a pie. Al no ver otra opción, Él ya acepta trabajar con Moses. Cuando le pregunta por el apagón, éste explica que está seguro de que los atlantes sabían, y decidieron guardárselo para ellos. Ahora, su tecnología es la única que funciona en el nuevo mundo. Liv despierta en un hospital de la tribu Crimson con sus heridas curadas. David le explica que tuvieron que dejarla inconsciente para que no supiera dónde se encontraban, pero está a salvo con él. Al preguntarle por lo sucedido, Liv le habla del piloto del avión, aunque no del cubo. David envía a sus hombres a buscar el avión, y cuando Liv expresa su deseo de salvar a su familia, David le dice que él también desearía poder irrumpir en el Brad Talk, pero que aún no ha encontrado la manera. Después, Sam le muestra los alrededores de la fortaleza Crimson. En eso, Liv pide permiso a David para hablar con la retenida Greta, quien no ha hablado con nadie hasta ahora, pero Liv cree que puede ganarse su confianza, porque no es una Crimson. David está de acuerdo en que hable con Greta a cambio de información sobre cómo entrar en Brad Talk. Liv visita a Greta y descubre que mataron a mucha gente por el cubo, que equivale a un gran poder. Greta no cree que Liv pueda entrar sola en Brad Talk. No obstante, esta le dice que la llevará con ella para ayudarla a liberar a su familia. Después, Liv le promete a David que trabajará para ganarse la confianza de Greta, y le dará a él toda la información que consiga, siempre y cuando prometa ayudar a su familia cuando finalmente ataquen la fortaleza Crow. Mientras tanto, Keanu y los demás supervivientes llegan a Brad Talk. Barbara ordena a sus hombres que lleven a Jacob como regalo a Jivar, y todos los demás son llevados a las fábricas donde fabrican lana. Si alguien intenta robar la lana, será asesinado. A Keanu le dan ropa nueva y lo llevan a los barracones donde tienen a todos los esclavos amontonados como animales. Luego, en el trabajo, Keanu conoce a Linus, quien le enseña sus deberes. Si alguien se atreve a decir algo o a dejar de trabajar aunque sea por un segundo, los guardias lo golpean sin piedad. La única forma de escapar de estos lugares es a través de Bog, que consiste en que un esclavo luche contra otro para ganarse su libertad. Para luchar en un Bog, un esclavo debe ser elegido por Bárbara. Por su lado, Liv acude de nuevo a Greta, y le dice que ha sido aceptada como guardiana de la prisión, pero Greta sigue desconfiando. Cada vez más frustrada, Liv le explica un plan a David. Podrían fingir que escapan con Greta, y una vez que ella les muestre la salida, Liv puede enviar una señal a los Crimson para que los encuentren. David se niega porque es demasiado arriesgado, pues la prisionera podría escapar de verdad. Tiempo después, los soldados de Crimson regresan de su expedición con el cuerpo del piloto, pero no pueden encontrar el avión porque un Crow se lo llevó. Temiendo que esa tribu pueda tener el cubo, David le ordena a Liv obtener información de Greta más rápido. En su próxima visita a Greta, Liv le lleva comida e intenta hacerle algunas preguntas. No obstante, la prisionera está allá en cólera, sujetándola a través de las barras. Después, Liv vuelve a pedir ayuda a David, pero este cancela el trato y le pide a la joven que se una a los Crimson, a lo que ella se niega. Más tarde, Liv descubre que hay un túnel fuera del edificio que la lleva a la cárcel Crimson, lo que le da una idea. Va a ver a David y acepta unirse al Crimson, siempre y cuando se le permita ver a Greta una vez más con David en la habitación. Los dos van a la cárcel, cuando de pronto Liv le roba un arma a David, a quien ata los barrotes. Luego libera a Greta, usando la llave de David, y la guía a punta de pistola hasta el túnel que vio antes. La joven sale primero, y cuando Greta la sigue, ella la empuja al suelo, tomando su arma, solo para inmediatamente devolverla a Liv para confirmar que un crow mantiene su palabra. Mientras se abre en camino por el bosque, Liv dice que haría cualquier cosa para salvar a su familia, y Greta señala que ella sería un buen crow. Ante esto, la chica considera la oferta y pregunta a dónde ir después. Finalmente, Greta le da los detalles sobre qué camino tomar para colarse en Braddock. En ese momento, Liv saca una bengala que dispara al cielo para alertar a los Crimson de su ubicación, ya que todo esto ha sido parte de su plan desde el principio. Los soldados llegan para capturar a Greta, pero cuando están a punto de arrestar también a Liv, ella revela que tiene la información. Cuando regresan a la fortaleza, David felicita a Liv por su valentía, iniciando la pasión entre los dos. En la fábrica, a Linus se le caen accidentalmente las herramientas mientras trabaja, y el guardia le da una paliza por ello. Keanu sale en su defensa, y el guardia también le golpea, tirándolo al suelo. Esto permite a Keanu darse cuenta de que unos esclavos están robando lana. Más tarde, mientras todos duermen, Keanu solo finge estar dormido, y se da cuenta de que esos mismos esclavos le dan esa lana robada a un guardia. A la mañana siguiente, le pide a Linus que le consiga una reunión con Bárbara. Horas más tarde, Linus lo lleva a un lugar privado para verse con la mujer, pero en realidad es una trampa de los esclavos ladrones, cuyo objetivo es silenciar a Keanu. Entonces, el chico no tiene más remedio que defenderse, usando un fragmento que encuentra en el piso. Luego de matar a un esclavo, los guardias llegan para apresarlo. Keanu es llevado ante Bárbara, y aprovecha para contarle lo que ha visto, pero el guardia lo niega. Tras eso, Bárbara ordena la ejecución del chico. Mientras tanto, Moses lleva a Elja al refugio de Amena, quien los recibe apuntándoles con un arma. Está furiosa porque Moses la abandonó después de hacerle muchas promesas de amor, y solo baja el arma cuando ve al muchacho. Accede a arreglar el cubo después de que Moses le prometa el 10% de los beneficios, pero en el proceso no consigue hacerlo funcionar. Por esto, Elja toma el cubo y lo activa escaneando sus ojos. Esto hace que El cubo les muestre un holograma gigante del piloto en una zona extraña. Por desgracia, El cubo se apaga antes de que puedan entender lo que están viendo. Amena echa un nuevo vistazo y descubre que el módulo de fusión es lo que falla. La única persona que podría conseguirles una pieza tan rara es Bracker, el hombre que está detrás del antiguo puesto comercial de las regiones del sur. Moses no quiere ir a verlo porque le debe mucho dinero y solo terminará en un conflicto. Esto enfurece a Elja, yéndose de la habitación. Cuando Moses se le acerca, Elja le cuenta que su misión es importante para él y para su familia. En eso, Amena decide compartir una rara tablilla del viejo mundo junto a un montón de otros artefactos para que Moses pague su deuda y los tres acuerdan marcharse juntos. En ese momento, un grupo de Krauss aparece y Amena lucha contra ellos para que Moses y Elja puedan escapar. Mientras, en Braatok, Keanu está a punto de ser ejecutado, pero Bárbara interrumpe el procedimiento debido a que encontraron lana en el cuerpo de un esclavo muerto, por lo que ahora cree en Keanu. Por ello, el guardia debe morir en su lugar por ocultar la verdad. Tras esto, el chico es llevado a la lujosa casa de Bárbara, donde conoce a Dewiart y a otros esclavos que viven allí para satisfacer a su dueña. Cuando llega la hora de cenar, Keanu se pone el nuevo uniforme, aunque se niega a maquillarse, a comer y a entablar conversación, lo que provoca la ira de Bárbara, quien tira un trozo de la comida de Keanu al piso, obligando a uno de sus esclavos a comerla. Luego, echa a todos de la sala, menos a Keanu, despertando los celos de Dewiart. Segundos después, el joven es llevado a la habitación de Bárbara y le quitan la ropa a la fuerza. Luego, la mujer lo empuja a la cama para aprovecharse de él, mientras mantiene una cuchilla contra su cuerpo para que no se mueva. A la mañana siguiente, un celoso Dewiart felicita en tono sarcástico a Keanu por haber llamado la atención de Bárbara, porque los demás pensaban que iban a castigarlo. Al día siguiente, Bárbara lleva a sus esclavos a una fiesta especial que Yibar organiza con su círculo íntimo, del que Bárbara desea formar parte. Yibar la felicita por recuperar el avión, pero le recuerda que el cubo es más importante. Mientras se aleja, Keanu se sorprende al descubrir que Jacob se ha convertido en esclavo de Yibar, quien le gusta darle una paliza solo por diversión. Al ver eso, Bárbara le dice a Keanu que esta noche tendrá un trato especial. Luego, toma lugar un boj y el ganador consigue su libertad convirtiéndose en un krau y eligiendo un nuevo nombre. Cuando vuelven a la mansión, Bárbara le pregunta a Keanu por Jacob, pero el chico finge que solo era su líder y nada más. Entonces, la mujer le pide que le cuente historias tristes de su infancia porque le emocionan. Esta vez Keanu finge que quiere pasar la noche con ella para empezar a ganarse su confianza. Volvemos con Liv, a quien le da un uniforme Crimson y un arma a elegir. Luego se reúne con David para enterarse del plan, el cual no ha comunicado a los superiores. Cuando el equipo está listo para partir, de repente encuentran las salidas bloqueadas por los soldados de Cameron, líder de los Crimson, quien considera a David un traidor por ir en contra de los principios de la tribu. David dice inmediatamente que todos los presentes están bajo sus órdenes y solo él es arrestado. Después de conducir un rato, Elja y Moses se detienen para descansar y se encuentran con una familia que está escapando del este. Tal y como dijo el piloto, hay una amenaza llamada Black Swarms llegando a Europa. Todos los que lo ven mueren, pero la familia no puede ofrecer más detalles porque su inglés no es muy bueno. Algún tiempo después, Elja y Moses llegan al puesto comercial. Los guardias no se alegran de ver a Moses. Sin embargo, rápidamente le permiten entrar cuando se enteran de que ha venido a pagar. Por esto, son llevados ante Bracker, quien tiene una oficina con una enorme colección de tecnología del viejo mundo. Moses muestra la rara tableta que le dio a Mania, señalándola como mucho más cara de lo que debe y le pide un módulo a cambio. Bracker desconfía de tal petición y hace que un guardia agarre a Elja para registrar su bolso, encontrando el cubo. Decide guardárselo para él, echando a Moses y al muchacho. Mientras tanto, Liv sigue trabajando como guardia de la prisión y lleva comida a David, quien le explica que hay que detener a Cameron, quien quiere negociar una tregua con los Krauss. Pero David piensa que son unos asesinos y solo tomarán el control de las otras tribus. Por ello, le pide a Liv que mate a Cameron para salvar a su familia, prometiéndole que sus hombres le ayudarán. Momentos después, Liv tiene una reunión secreta con Sam, quien le trae un veneno especial para poner en la bebida de Cameron. La mañana después de la fiesta, Keanu escucha que Bárbara envió refuerzos para encontrar el cubo. Decidido a salvar a su hermano, Keanu pregunta que se necesita para figurar en un bug. Sintiéndose insultada de tal implicación, Bárbara lo lleva a la sala de entrenamiento, donde lo derrota fácilmente en batalla. Keanu afirma que quiere la libertad, pero que tiene miedo a morir, y Bárbara señala que un Krauss de verdad nunca tendría miedo a morir. Más tarde, la mujer anuncia que cenará con Jivar, llevándose a Keanu con ella en su auto, mientras los otros esclavos viajan en otro vehículo, haciendo que Dewiad se ponga celoso de nuevo. En el camino, Keanu le dice a Bárbara que ella merece ser parte del círculo interno de Jivar para gustarle más. Cuando llegan a su destino, Jivar insulta a la mujer, porque el avión no tenía nada de valor. Mientras charlan, Keanu se da cuenta de que su padre está trabajando, y finge necesitar el baño para reunirse con él en secreto. Los hombres se reencuentran con un abrazo, y Keanu explica que está tratando de conseguir la confianza de su jefa, para luego ser liberado. No obstante, Jivar le pide que no haga nada imprudente. De vuelta a la habitación, Keanu descubre que Dewiad lo vio todo, por lo que el chico lo amenaza para comprar su silencio. Antes de marcharse, Jivar le dice a Bárbara que ha elegido a otro lord para que se convierta en su séptimo miembro del círculo íntimo. De camino a casa, Keanu intenta consolarla, pero Bárbara lo aparta con furia. Esa noche, ésta decide estar con Dewiad para que Keanu aprenda la lección. Unas horas más tarde, el chico es llamado a la habitación de su dueña, y se lleva una sorpresa al encontrar a Dewiad muerto en la cama. Entonces, Bárbara decide que también tiene que morir, y le da dos opciones. Puede hacerlo él mismo, o ella lo hará como lo hizo con Dewiad, Keanu acepta la cuchilla, y comienza a aplicar su propia sentencia con valentía, solo para ser detenido repentinamente por Bárbara. Ella está impresionada por el hecho de que finalmente ya no tiene miedo de morir, y decide que se ha ganado su Vogue. De vuelta a la fortaleza Crimson, Liv es llamada para que se reúna con Cameron, quien le agradece la información que obtuvo de Greta. En eso, Liv prepara el veneno para ponerlo en el vaso, pero entonces Cameron empieza a ofrecer un discurso muy sincero. Explica que los Crimson nunca atacan, ellos defienden, y David va en contra de eso. Para Cameron es importante mantener la paz en el continente, y detener el derramamiento de sangre. Liv le da la razón, y se sorprende al oír que Cameron quiere cambiar a Greta por su familia, invitándola a acompañarlo en las negociaciones. En el puesto comercial, Elja idea un plan para recuperar el cubo. Moses ataca a los guardias, y cuando comienzan a perseguirlos, Elja se cuela en el despacho de Bracker. Cuando el comerciante lo encuentra, Elja explica todo sobre el piloto, el arc y la amenaza del este. De pronto, los guardias entran amenazando a Moses. Para salvarlo, Elja activa el cubo para mostrarles el holograma del piloto llegando a una tierra extraña y descubriendo las Black Swarms. Cuando se apaga, el cubo regresa a las manos de Elja, quien explica que necesita llevarlo al arc para salvar el mundo y obtener las respuestas detrás del antiguo apagón. Esto convence a Bracker, ya que también desea respuestas del pasado. Sin embargo, cuando salen de la oficina, Moses se reencuentra con un antiguo amor, dejando solo a Elja, mientras se encarga de ella. Molesto, el chico activa el cubo, el cual confirma que puede guiarlo al arc, por lo que deja las llaves de Moses en su camioneta para seguir su camino en soledad. En ese momento, un grupo de Kraus aparecen y entran al edificio, desatando la violencia. Por ello, el cubo entra en modo combate, convirtiéndose en un arma. Esto le da a Elja un subidón de valentía, entrando al edificio para salvar a Moses. Ahí dentro, apenas quedan sobrevivientes, mientras Moses es interrogado por los Kraus. De pronto, Elja aparece, disparándole a un Kraus y haciendo que los otros bajen sus armas. No obstante, cuando Elja y Moses comienzan a alejarse, el cubo regresa a su estado natural para ahorrar energía, pero aún puede guiarlos hasta al arc, por lo que se apresuran para escapar de los Kraus en su camioneta. Volvemos con Liv, quien descubre que aún tiene la llave que usó para liberar a Greta, así que se la da a Sam, y le habla del túnel secreto que pueden usar para rescatar a David. Luego, ella se une al resto del equipo, y juntos parten con Cameron hacia el lugar en donde intercambiarán a Greta, quien no se alegra de verla. Cuando llegan a la frontera, los Crimson muestran a Greta a los Kraus, quienes se niegan a negociar. Cameron aprovecha el momento para mostrarse y tratar al Capitán Crow como una persona real en lugar de un enemigo, ganándose su respeto. Se acercan para darse la mano, pero de repente alguien abre fuego desde los edificios circundantes, matando a todos los que ven sin importar la tribu, incluidos Cameron y el Capitán Crow. En medio del caos, Liv se apresura a liberar a Greta y escapar juntas. Sin embargo, en el camino, Greta es alcanzada por una bala. Las mujeres se esconden dentro de un edificio, pero solo toma unos segundos para que un soldado las encuentre. Resulta ser David, quien ha venido con sus hombres para matar a Cameron y convertirse en el nuevo líder Crimson. Liv rechaza la oferta de David de unirse a él, quien debería matarla por ello. No obstante, no se atreve a hacerlo, así que acepta marcharse sin ella. Mientras tanto, Keanu forma parte de un Bog. En la arena, queda desolado al descubrir que su oponente será su propio padre, así que se niega a luchar. Jivar se ríe y le dice que si no pelea, ambos morirán. Esto hace que Jacob empiece a atacar a su propio hijo, señalando que es mejor que muera solo uno en lugar de los dos. A pesar de que Keanu se niega a defenderse, Jacob le agarra de la mano y le obliga a matarlo. Todos celebran la victoria, pero Keanu está roto por dentro. Tras la pelea, Barbara admite que Dewiard le había traicionado y que no ha matado a Keanu como debía, ya que este era un castigo mayor, pero también su salvación. Momentos después, Keanu ha asumido su iniciación como Crow. Barbara le da el nombre de Tarok y le hace respirar el gas especial para ser un guerrero obediente. Mientras tanto, Liv espera que todos se hayan ido para abandonar el edificio con Greta, quien finalmente muere a causa de sus heridas. Mientras Liv se pregunta qué hacer, es encontrada por una tribu femenina, quienes la invitan a unirse a ellas. Por su lado, Moses y Elja llegan a la playa en la que debería estar el Ark, pero no encuentran nada, así que deciden lanzar el cubo al océano. El artefacto flota sobre el agua e invoca una caja gigante que se abre como invitación. Elja y Moses se dirigen al interior, dispuestos a obtener sus respuestas. ¡Gracias por ver!